Muy buenos días, bienvenidos a mi canal Bogotá Educatic y por favor no olvides suscribirte. Para este video lo que traigo es simplemente cómo vas a poder ingresar tú a la clase de tu profesor por Microsoft Teams. Entonces, empecemos. Estando nosotros como tal en el WhatsApp o en el link que él me haya dejado, ojo, puede ser este link o puede ser un link en otra plataforma. El todo es que el profe nos va a dejar un link. Nosotros simplemente vamos a clicar sobre el link. Entonces, le damos clic a él sobre el link, vamos a darle clic y él me dice acá, abrir Microsoft Teams. Entonces, yo le voy a decir no, con la aplicación no. Si no te sale eso, no hay problema. El todo es que le des clic en unirse por internet en su lugar. Entonces, le vas a dar unirse por internet en su lugar. Cuando le damos ahí, entonces, para podernos reunir, él nos va a pedir nombre y nos va a pedir también el nombre con el que nos vayamos a agregar. Entonces, recomendación chicos, ingresen con el nombre y el número del curso. Entonces, 304, 305 y le vamos a dar clic en unirse ahora. Ustedes escriben su nombre acá y le dan clic en unirse ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando yo le doy unirme ahora, él no va a entrar a la reunión. Él se queda esperando a qué? A que el participante o a que el profesor me dé entrada. Entonces, yo voy a esperar a que el profesor me dé entrada. Vamos a ir, nosotros somos también el profesor. Y vamos a decirle, bueno, vamos a admitir a Juan Camilo Peña. ¿Qué va a pasar con Juan Camilo? Cuando el profe me dé entrada, yo ya tengo acceso a la información que esté mostrándome el profe. En este momento no veo nada porque el profesor no me está compartiendo nada en pantalla. Pero lo que él hable, yo voy a poder escucharlo. Si yo quiero silenciar el micrófono, es acá. Si quiero mostrar la cámara. ¿Listo? Perfecto. Aparte de eso, ¿qué otra opción tenemos? Puede pasar que simplemente, voy a mostrar el celular, que simplemente el profesor nos mande el link y yo no tenga computador. Y me toque entrar por el WhatsApp. Entonces, entramos, buscamos el WhatsApp. Como tal, vemos que mi WhatsApp está acá. Voy a abrir la aplicación de WhatsApp. Y voy a buscar, como tal, el link del profe donde me lo envió. En el caso mío, está en un chat. Y voy a darle clic sobre el chat, sobre el link en el que él me lo envió. Entonces, voy a darle clic acá. Le damos clic. Al darle clic, nos damos cuenta que él nos pide una aplicación. Entonces, nos dice que si ya tenemos la aplicación. Entonces, la primera vez tenemos que descargarla de Google Play. Pero solo es la primera vez. Luego, yo le digo instalar. Instalamos Microsoft Teams desde el celular. Entonces, yo también me voy a poder reunir con mi profesor desde el celular. Entonces, esperemos un momentico que él haga la descarga. Cuando él haga la descarga, simplemente nos vamos a dedicar. Vamos a abrirla. Vuelvo y repito, solo es la primera vez. Porque de ahí para adelante ya no necesitamos, como tal, que el profesor nos mande a descargar la aplicación. Sí, solo la descargamos una sola vez. Entonces, está instalando. Vamos a darle un poquito de tiempo para que él instale. Luego, le doy a abrir. Y cuando le doy a abrir, él me va simplemente a mostrar como tal, si quiero iniciar sesión, registrarme gratis. Entonces, yo le voy a decir, bueno, yo no tengo cuenta en Microsoft. Si la tengo, pues perfecto. Pero en ese caso, me voy a devolver al link. Y voy a volver a darle clic. Y le voy a decir, miren, ya me da una opción diferente. Ya puedo abrirla con Microsoft Teams, que es la aplicación. Yo la voy a abrir con Microsoft Teams. En el momento de que yo la abra con Microsoft Teams, él me dice que si me quiero unir como invitado, que es lo que yo quiero. Porque no tengo una sesión. Entonces, iniciar como invitado. Luego de eso, él me pide un nombre. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, me voy a escribirle Pedro Pérez de 304. Le voy a decir a mi profe que yo soy Pedro Pérez. Y le voy a decir, unirme como invitado. Me pregunta que si quiero permitir como tal el micrófono. Yo le voy a decir, claro que sí. ¿Listo? Recuerda que tú eres el estudiante. Y él se va a conectar. Inmediatamente el profe, acceso. Mira que dice, Pedro, debe permitirte el profesor. Entonces, apenas el profesor me diga, ok, Pedro Pérez puede entrar. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el celular? En el celular está esperando. Y ya estoy en una sesión. Entonces, mira, está Juan Camilo. Estoy yo, que soy Pedro Pérez. Y está el profesor, que es José Javier Moreno Corredor. ¿Listo? Apreciados estudiantes. Espero que haya sido un video de mucha utilidad. Que mi Dios les bendiga. Bendiciones. Y hasta luego.